Música Realmente un placer estar aquí con ustedes Me encanta hablarle a los estudiantes porque eso son mi esperanza de que sean algún día astrónomos Ahora, el terremoto mismo produce varios efectos, ¿no cierto? Bueno, por supuesto, el remesón Vamos a hablar ahora sobre tipos de robots Este año que fue hace dos meses, en junio, fue en Brasil el mundial de robots Salimos cuarto El robot, un robot que era chido, que fue para el fútbol Y ha sido interesante Música Las charlas han sido estimulantes, han sido buenas De lo que se trata, de cada especialidad Yo vine especialmente por la rama de minería ¿Cómo lo pasaron hoy día? ¡Bien! ¡Eso fue lo más divertido! ¡Eso fue el campeón! ¡Eso fue el campeón! Es súper bueno porque ahora hablando con la gente de la universidad Había gente que dijo que recién conoció la universidad cuando entró Entonces igual es bacán poder conocer antes para saber a lo que uno viene Pude tener una conversación quizás más cercana sobre las materias en las que quiero estudiar Y me la estaban dando expertos y los profesores de esta misma área Y me gustó mucho O sea, ya que todo decidió y me encantó la universidad en sí Quiero ya puro salir de cuarto medio y ingresar acá ¡Holly esta súper bueno! ¡Holly! ¡Holly! ¡H wieder! ¡Suscríbete al canal!